ETA HOFFMAN EL HOMBRE DE ARENA Nathaniel, al otario Sin duda estarán inquietos, porque hace tanto tiempo que no les escribo. Mamá estará enfadada, y Clara pensará que vivo en tal torbellino de alegría, que he olvidado por completo a dulce imagen angelical, tan profundamente grabada en mi corazón y en mi alma. Pero no es así. Cada día, cada hora, piensa en ustedes, y el rostro encantador de Clara vuelve una y otra vez en mis sueños. Sus ojos transparentes me miran con dulzura, y su boca me sonríe como antaño, cuando volvía junto a ustedes. ¡Ay de mí! ¿Cómo podría haberles escrito con la violencia que anidaba mi espíritu, y que hasta ahora ha turbado todos mis pensamientos? Algo espantoso se ha introducido en mi vida. Sombríos presentimientos, un destino cruel y amenazador, se ciernen sobre mí, como nubes negras, impenetrables a los alegres rayos del sol. Debo hacerlo, es preciso, pero sólo con pensarlo oigo a mi alrededor risas burlonas. ¡Ay, querido lotario! ¿Cómo hacer para intentar? Solamente que comprendas que lo que me sucedió hace unos días ha podido turbar mi vida de una forma terrible. Si estuvieras aquí, podrías ver con tus propios ojos, pero ciertamente piensas ahora en mí, como un visionario absurdo. En pocas palabras, la horrible visión que tuve y cuya mortal influencia intento evitar consiste simplemente en que hace unos días, concretamente el 30 de octubre, a mediodía, un vendedor de barómetros entró en mi casa y me ofreció su mercancía. No compré nada y lo amenacé con precipitar las escaleras abajo, pero se marchó al instante. Sospechas sin duda que circunstancias concretas que han marcado profundamente mi vida conceden relevancia a este insignificante acontecimiento. Y así es, en efecto. Reúno todas mis fuerzas para contarte con tranquilidad y paciencia algunas cosas de mi infancia que aportarán luz y claridad a tu espíritu. En el momento de comenzar, te veo reír y oigo a Clara que dice ¡Son auténticas, chiquilladas! ¡Ríanse! ¡Ríanse de todo corazón! ¡Se los suplico! ¡Pero Dios del cielo! ¡Mis cabellos se erizan! Y me parece que los conjuro burlarse de mí en el delirio de la desesperación como Franz Moore conjuraba a Daniel. ¡Vamos al hecho en cuestión! Saben las horas de las comidas. Mis hermanos y yo veíamos a mi padre bastante poco. Estaba muy ocupado en su trabajo. Después de la cena que conforme a las antiguas costumbres se servía a las siete íbamos todos nuestra madre con nosotros al despacho de nuestro padre y nos sentábamos a una mesa redonda. Mi padre fumaba su pipa y bebía un gran vaso de cerveza. Con frecuencia nos contaba historias maravillosas y sus relatos lo apasionaban tanto que dejaba que su pipa se apagase. Yo estaba encargado de entendérsela de nuevo con una astilla prendida lo cual me producía un indescriptible placer. También a menudo nos daba libros con láminas y permanecía silencioso e inmóvil en su sillón apartando espesas nubes de humo que nos envolvían a todos como a la niebla. En este tipo de veladas mi madre estaba muy triste y apenas oía sonar las nueve exclamaba ¡Vamos niños! ¡A la cama! ¡El hombre de arena está al llegar! ¡Ya lo oigo! Y en efecto se oía entonces retumbar en la escalera graves pasos. Debía ser el hombre de arena. En cierta ocasión aquel ruido me produjo más escalofríos que de costumbre y pregunté a mi madre mientras nos acompañaba. ¡Oye mamá! ¿Quién es ese malvado hombre de arena que nos aleja siempre del lado de papá? ¿Qué aspecto tiene? No existe tal hombre de arena cariño me respondió mi madre. Cuando digo viene el hombre de arena quiere decir que tienen que ir a la cama y que sus párpados se cierran involuntariamente como si alguien les hubiera tirado arena a los ojos. La respuesta de mi madre no me satisfizo y mi infantil imaginación adivinaba que mi madre había negado la asistencia del hombre de arena para no asustarnos. Pero yo lo oía siempre subir las escaleras. Lleno de curiosidad impaciente por asegurarme de la asistencia de este hombre. Pregunté a la vieja criada que cuidaba a la más pequeña de mis hermanas. ¿Quién era aquel personaje? Ah, mi pequeño Nathaniel me contestó. ¿No lo sabes? Es un hombre malo que viene a buscar a los niños cuando no quieren irse a la cama y les arroja un puñado de arena a los ojos haciéndolos llorar sangre. Luego los mete en un saco y se los lleva a la luna creciente para divertir a sus hijos que esperan en el nido y tienen picos encorvados como las lechuzas para comerle los ojos a picotazos. Desde entonces la imagen del hombre de arena se grabó en mi espíritu de forma terrible y por la noche y por la noche era el instante en que las escaleras retumbaban con el ruido de sus pasos temblaba de ansiedad y de horror. mi madre mi madre sólo podía entonces arrancarme estas palabras ahogadas por mis lágrimas el hombre de arena el hombre de arena corría al dormitorio y aquella terrible aparición me atormentaba durante toda la noche yo tenía ya la edad suficiente como para pensar que la historia del hombre de arena y sus hijos en el nido de la luna creciente según la contaba la vieja criada no era del todo exacta sin embargo el hombre de arena siguió siendo para mí un espectro amenazador el terror se apoderaba de mí cuando lo oía subir al despacho de mi padre algunas veces duraba su ausencia largo tiempo luego sus visitas volvían a ser frecuentes aquello duró varios años no podía acostumbrarme tan extraña aparición y la sombría figura de aquel desconocido no palidecía mi pensamiento su relación con mi padre ocupaba cada vez más mi imaginación la idea de preguntarle a él me sumía en un insuperable temor y el deseo de indagar el misterio de ver al legendario hombre de arena aumentaba en mí con los años el hombre de arena me había deslizado en el mundo de lo fantástico donde el espíritu infantil se introduce tan fácilmente nada me complacía tanto como leer o escuchar horribles historias de genios brujas y duendes pero por encima de todas las escalofriantes apariciones prefería la del hombre de arena que dibujaba con tiza y carbón en las mesas en los armarios y en las paredes bajo las formas más espantosas cuando cumplí diez años mi madre me asignó una habitación para mí solo en el corredor no lejos de la de mi padre como siempre al sonar las nueve el desconocido se hacía huir y había que retirarse desde mi habitación lo oí entrar en el despacho de mi padre y poco después me parecía que un imperceptible vapor se extendía por toda la casa la curiosidad por ver al hombre de arena de la forma que fuese crecía en mí cada vez más alguna vez abrí mi puerta cuando mi padre ya se había oído y me deslicé en el corredor pero no pude oír nada pues siempre había encerrado ya la puerta cuando alcanzaba la posición adecuada para poderle ver finalmente empujado por un deseo irresistible decidí esconderme en el gabinete de mi padre y esperar allí mismo al hombre de arena por el semblante taciturno de mi padre y por la tristeza de mi madre supe una noche que vendría al hombre de arena pretexte un enorme cansancio y abandonando la sala antes de las nueve fui a esconderme detrás de la puerta la puerta de la calle crujió en sus gondes y lentos pasos tardos y amenazadores retumbaron desde el vestíbulo hasta las escaleras mi madre y los niños pasaron apresuradamente ante mí abrí despacio muy despacio la puerta del gabinete de mi padre estaba sentado como de costumbre en silencio y de espaldas a la puerta no me vio y corría esconderme detrás de una cortina que tapaba un armario en el que estaban colgados sus trajes después los pasos se oyeron cada vez más cerca alguien tosía resoplaba y murmuraba de forma singular el corazón me latía de miedo y expectación muy cerca de la puerta un paso sonoro un golpe violento en el picaporte los gondes giran ruidosamente adelanto mi pesar la cabeza con precaución el hombre de arena está en medio de la habitación el resplandor de las velas ilumina su rostro el hombre de arena el terrible hombre de arena es el viejo abogado Coppelius que a veces se sienta en nuestra mesa pero el más horrible de los rostros no me hubiera causado más espanto que el de aquel Coppelius imagínate un hombre de anchos hombros con una enorme cabeza deforme una tez mate cejas grises y espesas bajo las que brillan los ojos verdes como los de los gatos y una nariz gigantesca que desciende bruscamente sobre sus huesos labios su boca torcida se encorva aún más con su burlona sonrisa en sus mejillas dos manchas rojas y unos acentos a la vez sordos y silbantes se escapan de entre sus dientes irregulares coppelius aparecía siempre con un traje color ceniza de una hechura pasada de moda chaquete pantalones del mismo color medias negras y zapatos con hebillas de estras su corta peluca que apenas cubría su cuello terminaban dos bucles pegados que soportaban sus grandes orejas de un rojo vivo e iba a perderse en un amplio tafetán negro que se desplegaba aquí y allá en su espalda y dejaba ver el broche de plata que sujetaba su lazo aquella cara ofrecía un aspecto horrible y repugnante pero que más nos chocaba a nosotros niños eran aquellas grandes manos velludas y huesudas cuando él las dirigía hacia algún objeto nos guardábamos de tocarlo él se había dado cuenta de esto y se complacía en tocar los pasteles o las frutas confitadas que nuestra madre había puesto sigilosamente en nuestros platos entonces él gozaba viendo nuestros ojos llenos de lágrimas al no poder ya saborear por asco y repulsión las golosinas que él había rozado lo mismo hacía los días de fiesta cuando nuestro padre nos servía un vasito de vino dulce entonces se apresuraba a coger el vaso y lo acercaba a sus labios azulados y reía diabólicamente viendo como sólo podíamos exteriorizar nuestra rabia con leves sollozos acostumbraba a llamarnos los animalitos en presencia suya no nos estaba permitido decir una sola palabra y maldecíamos con toda nuestra alma aquel personaje odioso aquel enemigo que envenenaba deliberadamente nuestra más pequeña alegría mi madre parecía odiar tanto como nosotros al repugnante Coppelius pues desde el instante en que aparecía su dulce alegría y su despreocupada forma de ser se tornaban en una triste sombría gravedad nuestro padre se comportaba con Coppelius como si éste perteneciera a un rango superior y hubiera que soportar sus desaires con buen ánimo nunca dejaba de ofrecerle sus platos favoritos y descorchaba en su honor vinos de reserva al ver entonces a Coppelius me di cuenta de que ningún otro podía haber sido el hombre de arena pero el hombre de arena ya no era para mí aquel ogro del cuento de la niñera que se lleva a los niños a la luna al nido de sus hijos con pico de lechuza no era una odiosa y fantasmagórica criatura que dondequiera se presentase traía tormento y necesidad causando un mal durable eterno yo estaba como embrujado con la cabeza entre las cortinas a riesgo de ser descubierto y cruelmente castigado mi padre recibió alegremente a Coppelius vamos al trabajo exclamó el otro con voz sorda quitándose la levita mi padre con aire sombrío se quitó la bata y los dos se pusieron unas túnicas negras mi padre abrió la puerta de un armario empotrado que ocultaba un profundo nicho donde había un horno Coppelius se acercó y del hogar se elevó una llama azul una gran cantidad de extrañas herramientas se iluminaron con aquella claridad pero por Dios que extraña metamorfosis se había operado en los rasgos de mi anciano padre un dolor violento y terrible parecía haber cambiado la expresión honesta y real de su fisonomía que se había contraído de forma satánica se parecía a Coppelius este manejaba unas pinzas incandescentes y adizaba los carbones ardientes del hogar creí ver a su alrededor figuras humanas pero sin ojos en su lugar había cavidades negras profundas horribles ojos 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 gritaba Coppelius con voz sorda amenazadora grité y caí al suelo violentamente abatido por el miedo entonces Coppelius me cogió pequeña pequeña bestia pequeña bestia dijo haciendo crujir los dientes de un modo espantoso diciendo esto me arrojó al horno cuya llama prendía ya mis cabellos ahora exclamó ya tenemos ojos ojos un hermoso par de ojos de niño y con sus manos cogió del hogar un puñado de carbones ardientes que se disponía a arrojar a mis ojos cuando mi padre con las manos juntas le imploró maestro maestro deja los ojos a mi Nathaniel déjaselos Coppelius echó a reír de forma estrepitosa que el niño conserve sus ojos para que estos realicen su trabajo en el mundo pero puesto que está aquí observemos atentamente el mecanismo de sus pies y de sus manos sus dedos apretaron todas las articulaciones de mis miembros que crujieron y me retorció las manos y los pies de una forma y de otra esto no está del todo bien tan bien como estaba el viejo lo ha entendido perfectamente Coppelius murmuraba esto mientras me retorcía pero pronto todo se volvió oscuro y confuso a mi alrededor un dolor nervioso agitó todo mi ser no sentí nada más un vapor dulce y cálido se derramó sobre mi rostro desperté como del sueño de la muerte mi madre estaba inclinada sobre mí está aquí está aquí el hombre de arena balbucí no mi niño está muy lejos se fue hace mucho no te hará daño así decía mi madre y me besaba estrechando contra su corazón al niño querido que le era devuelto para que cansarte por más tiempo con estas historias querido lotario fui descubierto y cruelmente maltratado por Coppelius la ansiedad y el miedo me causaron una ardiente fiebre que padecí durante algunas semanas ¿está aquí aún el hombre de arena? estas fueron las primeras palabras de mi salvación y el primer signo de mi curación solo me queda contarte el instante más horrible de mi infancia después te habrás convencido de que no hay que acusar a mis ojos de que todo me parezca sin color en la vida pues un sombrío destino ha levantado una densa nube ante todos los objetos y solo mi muerte podrá disiparla Coppelius no volvió a aparecer se dijo que había abandonado la ciudad había transcurrido un año y cierta noche según la antigua invariable costumbre estábamos sentados en la mesa redonda nuestro padre estaba muy alegre y nos contaba historias divertidas que le habían sucedido en los viajes de su juventud en el momento en que el reloj daba a las nueve oímos sonar los gondes de la puerta de la casa y unos graves pasos se tumbaron desde el vestíbulo hasta las escaleras escopelius dijo mi madre palideciendo si escopelius repitió mi padre con voz entrecortada las lágrimas asomaron a los ojos de mi madre padre es preciso por última vez respondió viene por última vez te lo juro ve con los niños buenas noches yo estaba petrificado me faltaba el aire mi madre viendo mi móvil me cogió del brazo ven ven Nathaniel me dijo me dejé llevar a mi habitación estate tranquilo y acuéstate duerme me dijo al irse pero un terror invencible me agitaba y no pude cerrar los ojos el horrible el odioso escopelius estaba ante mí con sus ojos destellantes sonriéndome hipócrita e intentaba alejar su imagen era cerca de medianoche cuando se oyó un golpe violento con la detonación de una arma de fuego la casa entera se tambaleó alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto y la puerta de la calle se cerró estrepitosamente de un porrazo escopelius grité fuera de mí y salté de la cama oí gemidos corría la habitación de mi padre la puerta estaba abierta se respiraba un humo asfixiante y una criada gritaba el señor el señor delante del horno encendido en el suelo yací mi padre muerto con la cara destrozada mis hermanas de rodillas a su alrededor clamaban y gemían mi madre había caído inmóvil junto a su marido copelius monstruo infame has asesinado a mi padre grité y caí sin sentido dos días más tarde cuando colocaron su cuerpo en el ataúd sus rasgos habían vuelto a ser serenos y dulces como lo fueron durante toda su vida aquella imagen mitigó mi dolor pensé que su alianza con el infernal copelius no lo había llevado a la condenación eterna la explosión había despertado a los vecinos el suceso causó sensación y las autoridades que tuvieron conocimiento del mismo requirieron la presencia de copelius pero había desaparecido de la ciudad sin dejar rastro si te dijera querido amigo que el vendedor de barómetros no era otro sino el miserable copelius comprenderías el horror que me produjo tan desgraciada y enemiga aparición llevaba otro traje pero los rasgos de copelius están demasiado profundamente marcados en mi alma como para poder equivocarme además copelius ni siquiera ha cambiado de nombre se hace pasar aquí según tengo oído por un mecánico piamontés llamado Giuseppe Coppola no estoy decidido a vengar la muerte de mi padre pase lo que pase no digas nada a mi madre de este encuentro cruel saluda a la encantadora Clara escribiré con una mayor presencia de ánimo queda con Dios etc Clara a Nathaniel es cierto que hace mucho que no me has escrito pero creo sin embargo que me llevas en tu alma y en tus pensamientos pues pensabas vivamente en mí cuando queriendo enviar tu última carta a mi hermano lotario la suscribiste a mi nombre la abrí con alegría y solo me di cuenta de mi error al ver estas palabras ay mi querido lotario sin duda no debería haberse ido leyendo y debí entregar la carta a mi hermano alguna vez me has reprochado entre risas el que yo tuviera un espíritu tan apacible y tranquilo que si la casa se derrumbara antes que huir colocaría en su sitio una cortina mal puesta pero apenas podía respirar y todo va a vueltas ante mis ojos mi querido Nathaniel al saber la infortunada causa que ha turbado tu vida separación eterna no verte nunca más este presentimiento me atravesaba como un puñal ardiente leí y volví a leer tu descripción de repugnante Coppelius es horrible así es sabido la forma cruel en que murió tu anciano y venerable padre mi hermano a quien remití lo que le pertenecía intentó tranquilizarme sin conseguirlo el fatal vendedor de barómetros Giuseppe Coppola me perseguía y casi me vergüenza confesar que ha turbado con terribles imágenes mi sueño siempre profundo y tranquilo pero de pronto desde la mañana siguiente todo me parece distinto no estés enfadado conmigo amor mío si el otario te dice que a pesar de tus funestos presentimientos sobre Coppelius no se altera mi serenidad en absoluto te diré sinceramente lo que pienso las cosas terribles de las que hablas tienen su origen dentro de ti mismo el mundo exterior real tiene poco que ver el viejo Coppelius sin duda era repelente pero como odiaba a los niños esto producían ustedes niños verdadero horror hacia él el hombre de arena de la niñera se asoció a tu imaginación infantil al viejo Coppelius quien sin que te dieras cuenta permaneció en ti como un fantasma de tus primeros años sus entrevistas nocturnas con tu padre no tenían otro objeto que realizar experimentos de alquimia cosa que afligía a tu madre pues posiblemente costaba mucho dinero y aquella ocupación además de llenar a su esposo de una engañosa esperanza de sabiduría lo apartaba del cuidado de su familia tu padre sin duda causó su muerte por imprudencia suya y Coppelius no es culpable creerías que ayer pregunté a un viejo vecino boticario si los experimentos químicos podían causar explosiones mortales asintió describiéndome largamente a su manera cómo se hacían tales cosas citándome gran número de palabras extrañas que no he podido rayo misterioso de los que tantas veces abrazan al hombre con sus alas invisibles ella percibe tan solo la superficie coloreada del mundo y se alegra como un niño a la vista de frutas cuya dorada cáscara esconde mortal veneno ah mi bienamado Nathaniel acaso no piensas que sentimiento de un poder enemigo que se agita de manera funesta sobre nuestro ser no puede penetrar en las almas sonrientes y serenas perdóname si yo una simple jovencita intento expresar lo que siento ante la idea de una lucha semejante quizá no encuentro las palabras adecuadas y tú te ríes no de mis pensamientos sino de mi torpeza para expresarlos si realmente existe un poder oculto que tan traidoramente hunde sus garras en nuestro interior para acogernos y arrastrarnos a un camino peligroso que habríamos evitado si tal fuerza existe debe doblegarse entre nosotros mismos pues sólo así ganará nuestra confianza y un lugar en nuestro corazón lugar que necesita para realizar su obra si tenemos si tenemos si tenemos la suficiente firmeza el valor necesario para reconocer el camino hacia el que deben conducirnos nuestra devoción y nuestras inclinaciones para caminar con paso tranquilo nuestro enemigo interior perecerá en los vanos esfuerzos que haga por ilusionarnos también es cierto añade el otario que la tenebrosa presencia a la que nos entregamos crea con frecuencia en nosotros imágenes tan atrayentes que nosotros mismos producimos el engaño que nos consume es el fantasma de nuestro propio yo cuya influencia mueve nuestra alma y nos sumerge en el infierno o nos conduce al cielo ¿te das cuenta querido Nathaniel? mi hermano y yo hemos hablado de oscuras fuerzas y poderes que a mí después de haber escrito no sin esfuerzo lo más importante se me aparecen sosegadas profundas las últimas palabras del otario no las entiendo del todo bien solo intuyo lo que piensa sin embargo me parece rigurosamente cierto te lo suplico aparta de tu pensamiento al odioso abogado Coppelius y al vendedor de barómetros Coppola convéncete de que esas extrañas figuras no tienen influencia sobre ti solo la creencia en su poder enemigo las vuelve enemigas si cada línea de tu carta no expresara la profunda saltación de tu espíritu si el estado de tu alma no afligiera mi corazón podría bromear sobre tu hombre de arena y tu abogado alquimista alégrate me he prometido estar a tu lado como un ángel guardián y arrojar al odioso Coppola de una loca carcajada si viniera a turbar tu sueño no le temo en absoluto ni a él ni a sus horribles manos que no podrían estropearme las golosinas ni arrojarme arena a los ojos hasta siempre mi bien amado Nathaniel etcétera el que clara por un error que causó mi negligencia haya roto el sello de mi carta y la haya leído me ha escrito una epístola llena de una profunda filosofía según la cual me demuestra explícitamente que Coppelius y Coppola solo existen en mi interior y que se trata de un fantasma de mi yo que se verán reducidos a polvo en cuanto los reconozca como tales uno jamás podría imaginar que el espíritu que brilla en sus claros y estremecedores ojos como un delicioso sueño sea tan inteligente y pueda razonar de una forma tan metódica se apoya en tu autoridad han hablado de mi los dos juntos le has dado un curso de lógica para que pueda ver las cosas con claridad y razonadamente déjalo además es cierto que el vendedor de barómetros Coppola no es el viejo abogado Coppelius asisto a las clases de un profesor de física de origen italiano que acaba de llegar a la ciudad un célebre naturalista llamado Spalanzani conoce a Coppola desde hace muchos años y por otra parte es fácil observar su acento piamontés Coppelius era alemán pero no un alemán honesto aun así no estoy del todo tranquilo tú y Clara pueden seguir considerándome un sombrío soñador pero no puedo apartar de mí la impresión que Coppola y su espantoso rostro causaron en mí estoy contento de que haya abandonado la ciudad según dice Spalanzani este profesor es un personaje singular un hombre rechoncho de pómulos salientes nariz puntiaguda y ojos pequeños y penetrantes pero podrías imaginar mejor que con mi descripción mirando retrato de Caliogostro realizado por Chodobielski y que aparece en cualquier calendario berlinés así es Spalanzani hace unos días subiendo su apartamento observé que una cortina que habitualmente cubre una puerta de cristal estaba poco separada ignoro yo mismo como me encontré mirando a través del cristal una mujer alta muy delgada de armoniosa silueta magníficamente vestida estaba sentada con sus manos apoyadas en una mesa pequeña estaba situada frente a la puerta y de este modo pude contemplar su rostro arrebatador parecía no darse cuenta de que la miraba y sus ojos estaban fijos parecían no ver era como si durmiera con los ojos abiertos me sentí tan mal que corrí a meterme en el salón de actos que está justo al lado más tarde supe que la persona que había visto era la hija de Spalanzani llamada Olimpia a la que este guarda con celo de forma que nadie puede acercarse a ella esta medida debe ocultar algún misterio y Olimpia tiene sin duda alguna tara pero ¿por qué te escribo estas cosas? podría contártelas personalmente deber saber que dentro de dos semanas estaré con ustedes tengo que ver a mi ángel a mi Clara entonces podrá borrarse la impresión que se apoderó de mí lo confieso al leer su carta tan fatal y razonable por eso no le escribo hoy mil abrazos etc nadie podría imaginar algo tan extraño y maravilloso como lo que sucedió a mi pobre amigo que joven estudiante Nathaniel y que voy a referirte lector acaso no has sentido alguna vez tu interior lleno de extraños pensamientos que no has sentido latir su sangre en las venas y un rojo ardiente en las mejillas las miradas parecen buscar entonces imágenes fantásticas e invisibles en el espacio y las palabras se exhalan entrecortadas en vano los amigos te rodean y te preguntan qué te sucede y tú querrías pintar con sus brillantes colores sus sombras y sus luces destellantes las vaporosas figuras que percibes y te esfuerzas inútilmente en encontrar palabras para expresar tu pensamiento querrías y balbuces y balbuces y murmuras y las tímidas preguntas de tus amigos vienen a golpear como el soplo del viento tu ardiente imaginación hasta acabar apagándola pero si tú como un hábil pintor trazas un rápido esbozo de tales imágenes interiores del mismo modo puedes también animar con poco esfuerzo los colores y hacerlos cada vez más brillantes y las diversas figuras fascinan a los amigos que te ven en medio del mundo que tu alma ha creado debo confesar que a mí querido lector nadie me ha preguntado por la historia del joven Nathaniel pero tú sabes que yo pertenezco a esa clase de autores que cuando se encuentran en el estado de ánimo que acabo de describir se imagina que cuando los rodean incluso el mundo entero le preguntan ¿qué te pasa? cuéntanos así una fuerza poderosa me obliga a hablarte del fatal destino de Nathaniel su vida singular me impresionaba y por esta razón me atormentaba la idea de comenzar su historia de una manera significativa original eras una vez bonito principio para aburrir a todo el mundo en la pequeña ciudad de ese vivía algo mejor si se tiene en cuenta que prepara ya el desenlace o bien entrar y medias res vayas al diablo exclamó colérico con los ojos llenos de furia y de espanto al estudiante Nathaniel cuando el vendedor de barómetro es Giuseppe Coppola así había empezado Jaskivir cuando quería ver algo de burla en la enfurecida mirada de Nathaniel aunque la historia no es en absoluto divertida no me vino a la mente ninguna frase que reflejara el estallido de colores de la imagen que brillaba en mi interior decidí entonces no empezar toma querido lector las tres cartas que mi amigo lotario me invitó a compartir como el esbozo de un cuadro que me esforzaré en el curso de la narración en animar cada vez con más colorido lo mejor que pueda quizá consiga como un buen retratista dar a algún personaje un toque expresivo de manera que al verlo lo encuentres parecido al original aún sin conocerlo y te parecerá verlo en persona quizá creerás lector que no hay nada tan maravilloso y fantástico como la vida real y que el poeta se limita a recoger un pálido brillo como en un espejo sin pulir para que desde el principio quede claro lo que es necesario saber hay que añadir como aclaración a las cartas que inmediatamente después de la muerte del padre de Nathaniel Clara y Lotario hijos de un pariente lejano también recientemente fallecido fueron recogidos por la madre de aquel Clara y Nathaniel sintieron una fuerte inclinación mutua contra la que nadie tuvo nada que oponer estaban pues prometidos cuando Nathaniel abandonó la ciudad para proseguir sus estudios en G aquí se encuentra mientras escribe su última carta y asiste al curso del célebre profesor de física Spalanzani ahora podría continuar mi relato tranquilamente pero en la imagen de Clara se presenta de mis ojos tan llena de vida que no puedo apartarla de mí como me pasaba siempre que me miraba dulcemente no podía decirse que Clara fuese bella esto pensaban al menos los entendidos en belleza sin embargo los arquitectos elogiaban la pureza de las líneas de su talle los pintores decían que su nuca sus hombros y su seno eran tal vez demasiado castos pero todos amaban su maravillosa cabellera que recordaba a la demás de Helena y coincidían en el color de su tez digno de un batoni uno de ellos un auténtico extravagante comparaba sus ojos a un lago de Ruizdael donde se reflejan el azul del cielo el colorido del bosque y las flores del campo la vida apacible poetas y virtuosos iban más allá y decían ¿cómo hablan de lagos y de espejos? no podemos contemplar a esta muchacha sin que su mirada haga brotar de nuestra alma cantos y armonías celestes que nos sobrecogen y nos animan ¿acaso no cantamos nosotros tan bien y alguna vez hasta creemos leer el lateno sonrisa de Clara que es como un cántico no obstante algunos tonos disonantes? Así era Clara poseía la imaginación alegre y vivaz de un niño inocente un alma de mujer tierna y delicada y una inteligencia penetrante y lúcida los espíritus ligeros y presuntuosos no tenían nada que hacer a su lado pues ella sin muchas palabras conforme a su temperamento silencioso parecía decirles con su mirada transparente y su sonrisa irónica queridos amigos pretenden que mire sus tristes sombras como auténticas figuras animadas y con vida por esta razón Clara fue acusada por mucho de ser fría prosaica e insensible pero otros que veían la vida con más claridad amaban fervorosamente a esta joven y encantadora muchacha pero nadie tanto como la Zaniel quien se dedicaba a las ciencias y a las artes con pasión Clara le correspondía con toda su alma las primeras nubes de tristeza pasaron por su vida cuando se separó de ella con cuanta alegría se arrojó en sus brazos cuando él al volver a su ciudad natal entró en casa de su madre como había anunciado en su última carta al otario sucedió entonces lo que Nathaniel había imaginado en el momento en que volvió a ver a Clara desapareció la imagen del abogado Coppelius y la fatal y razonable carta de Clara que tanto lo había contrariado sin embargo Nathaniel tenía razón cuando escribía a su amigo el otario que su encuentro con el repugnante vendedor de barómetros había ejercido una funesta influencia en su vida todos sintieron desde los primeros días de su estancia que Nathaniel había cambiado su forma de ser se hundía en sombrías en soñaciones y se comportaba de un modo extraño no habitual en él la vida era solo sueños y presentimientos hablaba siempre de como los hombres creyéndose libres son solo juguetes de oscuros poderes y humidamente deben conformarse con lo que el destino les depara aún iba más lejos y afirmaba que era una locura creer que el arte y las ciencias pueden ser creados a nuestro antojo puesto que la saltación necesaria para crear no proviene de nuestro interior sino de una fuerza exterior de la que no somos dueños clara no estaba de acuerdo con esos delirios místicos pero era inútil refutarlos solo cuando Nathaniel afirmaba que Coppelius era el principio maligno que se había apoderado de él en el momento que se escondió tras la cortina para observarlo y que aquel demonio enemigo turbaría su dichoso amor clara decía seriamente eh sí Nathaniel tienes razón Coppelius es un principio maligno y enemigo puede actuar de forma espantosa como una fuerza diabólica que se introduce visiblemente en tu vida pero solo si no lo destierras de tu pensamiento y de tu alma mientras tú creas en él existirá su poder está en tu credulidad Nathaniel irritado al ver que clara solo admitía la existencia del demonio en su interior quiso probársela por medio de doctrinas místicas de demonios y fuerzas oscuras pero clara interrumpió la discusión con una frase indiferente con gran disgusto de Nathaniel pensó entonces que las almas frías enceraban estos profundos misterios sin saberlo y que clara pertenecía a esta naturaleza secundaria por lo cual decidía hacer todo lo posible para iniciarla en tales secretos al día siguiente mientras clara preparaba el desayuno fue a su lado y empezó a leer diversos pasajes de libros místicos hasta que clara dijo pero mi querido Nathaniel y si yo te considerase a ti como el principio diabólico que actúa contra mi café porque si me pasara el día escuchándote mientras lees y mirándote a los ojos como tú quieres el café herviría en el fuego y no desayunarías ninguno Nathaniel cerró el libro de golpe y se dirigió malhumorado a su habitación en otro tiempo había escrito cuentos agradables y animados que clara escuchaba con indescriptible placer pero ahora sus composiciones eran sombrías incomprensibles vagas y podía sentir en el indulgente silencio de clara que no eran de su gusto nada era peor para clara que el aburrimiento su mirada y sus palabras dejaban ver que el sueño se apoderaba de ella las obras de Nathaniel eran de hecho muy aburridas su disgusto por el frío y prosaico carácter de clara fue en aumento y clara no podía vencer el mal humor que le producía el sombrío aburrido misticismo de Nathaniel y así sus almas se fueron alejando una de otra sin que se dieran cuenta la imagen del odioso Coppelius como el mismo Nathaniel podía reconocer cada vez era más pálida en su fantasía y hasta le costaba a menudo un esfuerzo darle vida y color en sus poemas donde aparecía como un horrible espantajo del destino finalmente el atormentado presentimiento de que Coppelius destruiría su amor le inspiró el tema de una de sus composiciones se describía a él mismo y a clara unidos por un amor fiel pero de vez en cuando una mano amenazadora aparecía en su vida y les arrebataba la alegría cuando por fin se encontraban ante el altar aparecía el horrible Coppelius que tocaba los maravillosos ojos de clara esto saltaba en el pecho de Nathaniel como chispas sangrientas encendidas y ardientes luego Coppelius se apoderaba de él lo arrojaba un círculo de fuego que giraba con la velocidad de la tormenta y lo arrastraba en medio de sordos bramidos de un rugido como cuando el huracán azota la espuma de las olas en el mar que se alzan como negros gigantes de cabeza blanca en furiosa lucha en medio de aquel salvaje bramido oye la voz de clara no puedes mirarme Coppelius te ha engañado no eran mis ojos los que ardían en tu pecho eran ardientes gotas de sangre de tu propio corazón yo tengo mis ojos mírame Nathaniel piensa es clara y yo soy eternamente suyo es como si dominas el círculo de fuego donde se encuentra y el sordo estruendo desaparece en un negro abismo Nathaniel mira los ojos de clara pero es la muerte la que lo contempla amigablemente con los ojos de clara mientras Nathaniel escribía este poema estaba muy tranquilo y reflexivo limaba y perfeccionaba cada línea y volcado por completo en la rima no descansaba hasta conseguir que todo fuera puro y armonioso cuando terminó y leyó el poema en voz alta el horror se apoderó de él y exclamó espantado ¿de quién es esa horrible voz? enseguida le pareció sin embargo que había escrito un poema excelente y que podría inflamar el frío ánimo de clara sin darse cuenta de que así conseguiría sobresaltarla con terribles imágenes que presagiaban un destino fatal que destruiría su amor Nathaniel y clara se hallaban sentados en el pequeño jardín de su madre clara estaba muy alegre porque Nathaniel desde hacía tres días durante los cuales había trabajado en el poema no la había atormentado con sus sueños y presentimientos también Nathaniel hablaba con entusiasmo y alegría de cosas divertidas de modo que clara dijo ahora vuelvo a tenerte ves como hemos desterrado al odioso coppelius Nathaniel entonces se acordó de que llevaba el poema en el bolsillo y que deseaba leérselo sacó las hojas y comenzó su lectura clara esperando algo aburrido como de costumbre y resignándose empezó a hacer punto pero del mismo modo que se van levantando los negros y cada vez más sombríos nubarrones dejó caer su labor y miró fijamente a Nathaniel en los ojos este seguía su lectura fascinado con las mejillas encendidas y los ojos llenos de lágrimas cuando terminó suspiró profundamente abatido cogió la mano de clara y sollozando exclamó desconsolada ¡Ay! ¡Clara! ¡Clara! Clara lo estrechó contra su pecho y le dijo dulcemente pero seria ¡Nathaniell! ¡Querido Nathaniel! ¡Arroga al fuego esa loca y absurda historia! Nathaniel se levantó indignado y exclamó apartándose de Clara ¡Eres un autómata inanimado y maldito! y se alejó corriendo Clara se echó llorar amargamente y decía entre sollozos ¡Nunca me ha amado! ¡Pues no me comprende! Lotario apareció en el senador y Clara tuvo que contarle lo que había sucedido como amaba a su hermana con toda su alma cada una de sus quejas caía como una chispa en su interior de tal modo que el disgusto que llevaba en su corazón desde hacía tiempo contra el visionario Nathaniel se transformó en una cólera terrible corrió tras él y le reprochó con tan duras palabras su loca conducta para con su querida hermana que el fogoso Nathaniel contestó de igual manera los insultos de fatuo insensato y loco fueron contestados por los de desgraciado y vulgar el duelo era inevitable decidieron batirse a la mañana siguiente detrás del jardín y conforme las reglas académicas con afilados floretes se separaron sombrillos y silenciosos Clara había oído la violenta discusión y al ver que el padrino traía los floretes al atardecer presintió lo que iba a ocurrir llegados al lugar de desafío se quitaron las levitas en medio de un hondo silencio e iban a balanzarse uno sobre otro con los ojos en la pagueantes de ardor sangriento cuando apareció Clara en la puerta del jardín separándolos exclamó entre sellozos locos salvajes tendrán que matarme a mí antes que uno de ustedes caiga cómo podría seguir viviendo en este mundo si mi amado matara a mi hermano o mi hermano a mi amado lotario dejó caer el arma y bajó los ojos en silencio pero Nazaniel sintió renacer dentro de sí toda la fuerza de su amor hacia Clara de la misma manera que le había sentido los hermosos días de la juventud el arma homicida cayó de sus manos y se arrojó a los pies de Clara diciendo podrás perdonarme alguna vez tú mi querida Clara mi único amor podrás perdonarme querido hermano lotario lotario se conmovió al ver el profundo dolor de su amigo derramando abundantes lágrimas se abrazaron los tres y se juraron permanecer unidos por el amor y la fidelidad a Nazaniel le parecía haberse librado de una pesada carga que lo oprimía como si se hubiera liberado de un oscuro poder que amenazaba todo su ser permanecía aún durante tres felices días junto a sus bienamados hasta que regresó a G donde debía permanecer un año más antes de volver para siempre a su ciudad natal a la madre de Nazaniel se le ocultó todo lo referente a Coppelius pues sabían que no podía pensar sin horror en aquel hombre a quien al igual que Nazaniel culpaba de la muerte de su esposo cuándo sería la sorpresa de Nazaniel cuando llegara a su casa en G vio que esta había ardido entera y que sólo quedaban de ella los muros y un montón de escombros el fuego había comenzado en el laboratorio del químico sitado en el piso bajo varios amigos que vivían cerca de la casa incendiada habían conseguido entrar valientemente en la habitación de Nazaniel situada en el último piso y salvar sus libros manuscritos e instrumentos que trasladaron a otra casa donde alquilaron una habitación en la que Nazaniel se instaló no se dio cuenta al principio de que profesor Sparanzani vivía enfrente y no llamó especialmente su atención observar que desde su ventana podía ver el interior de la habitación donde Olimpia estaba sentada solas podía reconocer su silueta claramente aunque los rasgos de su cara continuaban borrosos pero acabó por extrañarse de que Olimpia permaneciera en la misma posición igual que la había descubierto la primera vez a través de la puerta de cristal sin ninguna ocupación sentada junto a la mesita con la mirada fija invariablemente dirigida hacia él tuvo que confesarse que no había visto nunca una belleza como la suya pero la imagen de Clara seguía instalada en su corazón y el imóvil Olimpia le fue indiferente y sólo de vez en cuando dirigía una mirada furtiva por encima de su libro hacia la hermosa estatua eso era todo un día estaba escribiendo a Clara cuando llamaron suavemente a la puerta al abrirla vio el repugnante rostro de Coppola Nazaniel se estremeció pero recordando lo que Spalanzani le había dicho de su compatriota Coppola y lo que le había prometido su amada en relación con el hombre de arena se avergonzó de su miedo infantil y reunió todas sus fuerzas para decir con la mayor tranquilidad posible no compro barómetros amigo así que váyase pero Coppola entrando en la habitación le dijo con voz ronca mientras su boca se contraía en una odiosa sonrisa y sus pequeños ojos brillaban bajo unas lagras pestañas grises no barómetros no barómetros también tengo bellos ojos bellos ojos Nazaniel espantado exclamó maldito loco como puedes tú tener ojos 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 al instante puso Coppola a un lado los barómetros y empezó a sacar del inmenso bolsillo de su levita lentes y gafas que iba dejando sobre la mesa gafas para poner sobre la nariz esos son mis ojos bellos ojos y mientras hablaba seguía sacando más y más gafas tantas que empezaron a brillar y a lanzar destellos sobre la mesa miles de ojos centelleaban y miraban fijamente a Nazaniel pero él no podía apartar su mirada de la mesa y Coppola continuaba sacando cada vez más gafas y cada vez eran más terribles las encendidas miradas que disparaban sus rayos sangrientos en el pecho de Nazaniel este sobrecogido de terror gritó detente hombre maldito cogiéndolo del brazo en el momento en que Coppola hundía de nuevo su mano en el bolsillo para sacar más lentes por más que la mesa estuviera ya cubierta de ellas Coppola se separó de él suavemente con una sonrisa forzada diciendo ah no son para usted pero aquí tengo bellos prismáticos y recogiendo los lentes empezó a sacar del inmenso bolsillo prismáticos de todos los tamaños en cuanto todas las gafas estuvieron guardadas Nazaniel se tranquilizó y acordándose de Clara se dio cuenta de que el horrible fantasma solo estaba en su interior ya que Coppola era un gran mecánico y óptico y modo alguno el doble del maldito Coppelius por otra parte las lentes que Coppola había extendido sobre la mesa no tienen nada de particular y menos de fantasmagórico por lo que Nazaniel decidió para reparar su extraño comportamiento comprarle alguna cosa escogió unos pequeños prismáticos muy bien trabajados y para probarlos miró otra vez a la ventana nunca en su vida había utilizado unos prismáticos con los que pudieran verse los objetos con tanta claridad y pureza involuntariamente miró hacia la estancia de Spalanzani Olimpia estaba sentada como de costumbre ante la mesita con los brazos apoyados y las manos cruzadas por primera vez podía Nazaniel contemplar la belleza de su rostro solo los ojos le parecieron algo fijos muertos sin embargo a medida que miraba más y más a través de los prismáticos le parecía que los ojos de Olimpia irradiaban húmedos rayos de luna creyó que ella veía por primera vez y que sus miradas eran cada vez más vivas y brillantes Nazaniel permanecía como hechizado junto a la ventana absorto la contemplación de la belleza celestial de Olimpia un ligero carraspeo lo despertó como de un profundo sueño Coppola estaba detrás de él Tres 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 Ducados Nathaniel que había olvidado al óptico por completo se apresuró a apagarle no es verdad buenos prismáticos buenos prismáticos decía Coppola con su repugnante voz y su odiosa sonrisa sí sí respondía Nathaniel contrariado adiós querido amigo Coppola abandonó la habitación no sin antes lanzar una mirada de reojo sobre Nathaniel que lo oyó reír a carcajadas al bajar la escalera sin duda pensó Nathaniel se ríe de mí porque he pagado los prismáticos más caros de lo que valen mientras decía estas palabras en voz baja le pareció oír en la habitación un profundo suspiro que le hizo contener la respiración sobre el cogido de espanto se dio cuenta de que era él mismo quien había suspirado así Clara tenía razón se dijo a sí mismo a considerarme un visionario pero lo absurdo más que absurdo es que la idea de haber pagado a Coppola los prismáticos más caros de lo que valen me produzca tal terror y no encuentro cuál puede ser el motivo se sentó de nuevo para terminar la carta Clara pero una mirada hacia la ventana le hizo ver que Olimpia aún estaba allí sentada y al instante empujado por una fuerza irresistible cogió los prismáticos de Coppola y ya no pudo apartarse de la seductora mirada de Olimpia hasta que vino a buscar los amigos X mundo para asistir a clase de profesores Palanzani a partir de aquel día la cortina de la puerta de cristal estuvo totalmente echada por lo que no pudo ver a Olimpia y los dos días siguientes tampoco la encontró en la habitación si bien apenas apartó de la ventana mirando a través de los primáticos al tercer día estaba la ventana cerrada lleno de desesperación y poseído de delirio y ardiente deseo salió de la ciudad la imagen de Olimpia flotaba ante él en el aire aparecía en cada arbusto y lo miraba con ojos radiantes desde el claro friachuelo un recuerdo de Clara se había borrado solo pensaba en Olimpia y gemía y sollezaba estrella de mi amor ¿por qué te has alzado para desaparecer súbitamente y dejarme en una noche oscura desesperada? cuando Nazaniel volvió a su casa observó una gran agitación en la de Spalanzani las puertas estaban abiertas y unos hombres metían muebles las ventanas del primer piso estaban abiertas también y unas atareadas criadas iban y venían mientras carpinteros y tapiceros daban golpes y martilleaban por toda la casa Nazaniel asombrado se detuvo en mitad de la calle Segismundo se le acercó sonriente y le dijo ¿qué me dices de nuestro viejo amigo Spalanzani? Nazaniel aseguró que no podía decir nada puesto que nada sabía de él y que le sorprendía bastante que aquella casa silenciosa y sombría se viera embueta en tan gran tumulto y actividad Segismundo le dijo entonces que al día siguiente daba a Spalanzani una gran fiesta con concierto y baile a la que estaba invitada media universidad se rumoreaba que Spalanzani iba a presentar por primera vez a su hija Olimpia que hasta entonces había mantenido oculta con extremo cuidado a las miradas de todos Nazaniel encontró una invitación y con el corazón palpitante se encaminó a la hora fijada a casa del profesor cuando empezaban a llegar los carruajes y resplandecían las luces de los adornados salones La reunión era numerosa y brillante Olimpia pareció ricamente vestida con un gusto exquisito Todos admiraron la perfección de su rostro y de su talle La ligera inclinación de sus hombros parecía estar causada por la oprimida esbeltez de su cintura de avispa Su forma de andar tenía algo de medido y de rígido causó mala impresión a muchos y fue atribuida a la turbación que le causaba tanta gente El concierto empezó Olivia tocaba el piano con una habilidad extrema e interpretó una aria con voz tan clara y penetrante que parecía el sonido de una campana de cristal Nathaniel estaba fascinado se encontraba en una de las últimas filas y el esplendor de los candelabros le impedía apreciar los rasgos de Olimpia Sin ser visto sacó los lentes de Coppola y miró a la hermosa Olimpia Entonces sintió las miradas en el antes que ella le dirigía y que a cada nota le acompañaba una mirada de amor que la atravesaba ardientemente las brillantes notas le parecían a Nathaniel el lamento celestial de un corazón enamorado y cuando finalmente la cadencia del largo trino resonó en la sala le parecía que un brazo ardiente lo ceñía extasiado no pudo contenerse y exclamó en voz alta ¡Olimpia! Todos los ojos se volvieron hacia él Algunos rieron El organista de la catedral adoptó un aire sombrío y dijo simplemente ¡Bueno! ¡Bueno! El concierto había terminado y el baile comenzó ¡Bailar con ella! ¡Bailar con ella! Era hora su máximo deseo su máxima aspiración pero ¿Cómo tener el valor de invitarla a ella la reina de la fiesta? Sin saber ni él mismo cómo se encontró junto a Olimpia a quien nadie había sacado aún Cuando comenzaba el baile y después de intentar balbucir algunas palabras tomó su mano La mano de Olimpia estaba helada y él se sintió atravesado por un frío mortal La miró fijamente a los ojos que irradiaban amor y deseo El instante le pareció que el pulso empezaba a latir en su fría mano y que una sangre ardiente corría por sus penas También Nazaniel sentía en su interior una ardorosa voluptuosidad Rodeó la cintura de la hermosa Olimpia y cruzó con ella la multitud de invitados Creía haber bailado acompasadamente pero la rítmica regularidad con que Olimpia bailaba y que algunas veces lo obligaba a detenerse le hizo observar enseguida que no seguía los compases No quiso bailar con ninguna otra mujer y hubiera matado a cualquiera que se hubiese acercado a Olimpia para solicitar un baile Si Nazaniel hubiera sido capaz de ver algo más que a Olimpia no habría podido evitar alguna pelea pues murmullos burlones y risas apenas sofocadas se escapaban de entre los grupos de jóvenes cuyas curiosas miradas se dirigían a Olimpia sin que se pudiera saber por qué Excitado por la danza y por el vino había perdido su natural timidez Sentado junto a Olimpia y con su mano entre las suyas le hablaba de su amor exaltado e inspirado con palabras que nadie ni él ni Olimpia habría podido comprender O quizá Olimpia sí Pues lo miraba fijamente a los ojos y de vez en cuando suspiraba a lo que Nathaniel respondía Oh mujer celestial divina criatura luz que se nos promete en la otra vida alma profunda donde todo mi ser se mira y cosas parecidas pero Olimpia suspiraba y contestaba solo Ah 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 El profesor Spalansani pasó varias veces junto a los felices enamorados y le sonrió con satisfacción Aunque Nathaniel se encontraba en un mundo distinto le parecía como si de pronto oscureciera en casa del profesor Spalansani Miró a su alrededor y observó espantado que las dos últimas velas se consumían y estaban a punto de apagarse Hacía tiempo que el baile y la música habían cesado Separarnos Separarnos Exclamó furioso y desesperado Nathaniel Besó la mano de Olimpia y se inclinó sobre su boca Sus labios ardientes se encontraron con los suyos helados Se estremeció como cuando tocó por primera vez la fría mano de Olimpia y la leyenda de la novia muerta le vino de pronto a la memoria Pero al abrazar y besar a Olimpia sus labios parecían cobrar el calor de la vida El profesor Spalansani atravesó lentamente la sala vacía Sus pasos resonaban huecos y su figura rodeada de sombras vacilantes ofrecía un aspecto fantasmagórico ¿Me amas? ¿Me amas, Olimpia? Solo una palabra murmuraba Nathaniel Pero Olimpia levantándose suspiró solo ¡Ah! ¡Ah! Sí amada estrella de mi amor dijo Nathaniel tú eres la luz que alumbrará mi alma para siempre ¡Ah! ¡Ah! repicó Olimpia alejándose Nathaniel la siguió y se detuvieron delante del profesor Ya veo que lo ha pasado muy bien con mi hija dijo este sonriendo así que si le complace conversar con esta tímida muchacha su visita será bien recibida Nathaniel se marchó llevando el cielo en su corazón Al día siguiente la fiesta de Spalansani fue el centro de las conversaciones A pesar de que el profesor había hecho todo lo posible para que la reunión resultara espléndida hubo numerosas críticas y se dirigieron especialmente contra la muda y rígida Olimpia a la que a pesar de su belleza consideraron completamente estúpida se pensó que esta era la causa por la que Spalansani la había mantenido tanto tiempo oculta Nathaniel escuchaba estas cosas con rabia pero callaba pues pensaba que aquellos miserables no merecían que se les demostrara que era su propia estupidez la que les impedía conocer la belleza del alma de Olimpia Dime por favor amigo le dijo un día Segismundo Dime ¿Cómo es posible que una persona sensata como tú se haya enamorado del rostro de cera de una muñeca? Nathaniel iba a responder encolarizado pero se tranquilizó y contestó Dime Segismundo ¿Cómo es posible que los encantos celestiales de Olimpia hayan pasado inadvertidos a tus clarividentes ojos? Pero agradezco al destino el no tenerte como rival pues uno de los dos habría tenido que morir a manos del otro Segismundo se dio cuenta del estado de su amigo y desvió la conversación diciendo que en amor era muy difícil juzgar para luego añadir Es muy extraño que la mayoría de nosotros haya juzgado Olimpia del mismo modo nos ha parecido no te enfades amigo algo rígida y sin alma su talle es proporcionado al igual que su rostro es cierto podría parecer bella si su mirada no careciera de rayos de vida quiero decir de visión su paso es extrañamente rítmico y cada uno de sus movimientos parece provocado por un mecanismo su canto su interpretación musical tiene ese ritmo irregular e incómodo que recuerda el funcionamiento de una máquina y pasa lo mismo cuando baila Olimpia nos resulta muy inquietante no queremos tener nada que ver con ella porque nos parece que se comporta como un ser viviente pero que pertenece a una naturaleza distinta Nathaniel no quiso abandonarse a la amargura que provocaron en él las palabras de ese guismundo hizo un esfuerzo para contenerse y respondió simplemente muy serio para ustedes almas prosaicas y frías Olimpia resulta inquietante solo al espíritu de un poeta se le revela una personalidad que le es semejante solo a mí se han dirigido su mirada de amor y sus pensamientos solo en el amor de Olimpia he vuelto a encontrarme a mí mismo a ustedes no les parece bien que Olimpia no participe en conversaciones vulgares como hacen las gentes superficiales habla poco es verdad pero esas pocas palabras son para mí como jeroglíficos de un mundo interior lleno de amor y de conocimientos de la vida espiritual en la contemplación de la eternidad yo sé que esto para ustedes no tiene ningún sentido y es en vano hablar de ello que Dios te proteja hermano dijo Segismundo dulcemente de un modo casi doloroso pero pienso que vas por mal camino puedes contar conmigo si todo no no quiero decir nada más Nazaniel comprendió de pronto que el frío prosaico Segismundo acababa de demostrarle su lealtad y estrecho de corazón la mano que le tendía había olvidado por completo que existía una clara en el mundo la que él había amado su madre Lotario todos habían desaparecido de su memoria vivía solamente para Olimpia junto a quien permanecía cada día a largas horas hablándole de su amor de la simpatía de las almas y de las afinidades psíquicas todo lo cual Olimpia escuchaba con gran atención Nazaniel sacó de los lugares más recóndito de su escritorio todo lo que había escrito poesías fantasías visiones novelas cuentos y todo esto se había aumentado con toda clase de disparatados sonetos estrofas canciones que leía Olimpia durante horas sin cansarse jamás había tenido un oyente tan admirable no cosía ni tricotaba no miraba por la ventana no daba de comer a ningún pájaro ni jugaba con ningún perrito ni con su gato favorito ni cortaba papeles o cosas parecidas ni tenía que ocultar un bostezo con una tos forzada en una palabra permanecía a horas enteras con los ojos fijos en él inmóvil y su mirada era cada vez más brillante y animada sólo cuando Nathaniel al terminar cogía su mano para besarla decía ¡ah! ¡ah! y luego ¡buenas noches mi amor! alma sensible profunda exclamaba Nathaniel en su habitación sólo tú me comprendes se estremecía de felicidad al pensar en las afinidades intelectuales que existían entre ellos y que aumentaban cada día le parecía oír la voz de Olimpia en su interior que ella hablaba en sus obras debía ser así pues Olimpia nunca pronunció otras palabras que las ya citadas pero cuando Nathaniel se acordaba los momentos de lucidez de la pasividad y del mutismo de Olimpia por ejemplo cuando se levantaba por las mañanas y en ayunas se decía ¿qué son las palabras? palabras la mirada celestial de sus ojos dice más que todas las lenguas ¿pueda acaso una criatura del cielo encerrarse en el círculo estrecho de nuestra forma de expresarnos? el profesor Spalanzani parece mirar con mucho grado las relaciones de su hija con Nathaniel prodigándole a este todo tipo de atenciones de modo que cuando se atrevía a insinuar un matrimonio con Olimpia el profesor con gran sonrisa dijo que dejaría a su hija elegir libremente animado por estas palabras y con el corazón ardiente de deseos Nathaniel decidió pedirle a Olimpia al día siguiente que le dijeran con palabras lo que sus miradas le daban a entender desde hacía tiempo que sería suya para siempre buscó el anillo que su madre le diera al despedirse para ofreérselo a Olimpia como símbolo de unión eterna las cartas de Clara y del otario cayeron en sus manos las apartó con indiferencia encontró el anillo y poniéndoselo en el dedo corrió de nuevo junto a Olimpia al subir las escaleras y cuando se encontraba ya en el vestíbulo oyó un gran estrépito que parecía venir del estudio de Spallanzani pasos crujidos golpes contra la puerta mezclados con maldiciones y juramentos suelta suelta de una vez infame miserable para esto sacrificado mi vida este no era el trato yo hice los ojos y yo los engranajes maldito perro relojero largo de aquí Satanás fuera de aquí bestia infernal eran las voces de Spallanzani y del horrible Coppelius que se mezclaban y retumbaban juntas Nathaniel sobrecogido de espanto se precipitó en la habitación el profesor sujetaba un cuerpo de mujer por los hombros y el italiano Coppola tiraba de los pies luchando con furia para apoderarse de él Nathaniel retrocedió horrorizado a reconocer el rostro de Olimpia lleno de cólera quiso arrancar a su amada de aquellos salvajes pero al instante Coppola con la fuerza de un gigante consiguió hacerse con ella descargando al mismo tiempo un tremendo golpe sobre el profesor que fue a caer sobre una mesa llena de frascos cilindros y alambiques que se rompieron en mil pedazos Coppola se echó el cuerpo a la espalda y bajó rápidamente a las escaleras profiriendo una horrible carcajada los pies de Olimpia golpeaban con un sonido de madera en los escalones Nathaniel permanecín móvil había visto que el palido rostro de cera de Olimpia no tenía ojos y que en su lugar había unas negras cavidades era una muñeca sin vida Spalansani yacía en el suelo en medio de cristales rotos que le habían herido en la cabeza en el pecho y en un brazo y sangraba abundantemente reuniendo fuerzas dijo corre tras él corre ¿qué esperas? Coppelius me ha robado mi mejor autómata veinte años de trabajo he sacrificado mi vida los engranajes la voz el paso eran míos los ojos te he robado los ojos maldito corre tras él devuélveme mi Olimpia aquí tienen los ojos entonces vio Nathaniel en el suelo un par de ojos sangrientos que lo miraban fijamente los palansani los recogió y se los lanzó al pecho en delirio se apoderó de él y confundido sus sentidos y su pensamiento decía uy uy círculo de fuego círculo de fuego gira círculo de fuego linda muñequita de madera gira que divertido y precipitándose sobre el profesor lo agarró del cuello lo hubiera estrangulado pero el ruido atrajo algunas personas que derivaron y luego ataron al colérico Nathaniel salvando así al profesor Segismundo aunque era muy fuerte apenas podía sujetar a su amigo que seguía gritando con voz terrible gira muñequita de madera pegando puñetazos a su alrededor finalmente consiguiera dominarlo entre varios sus palabras seguían oyéndose como un rugido salvaje y así en su delirio fue conducido al manicomio antes de continuar oh amable lector con la historia del desdichado Nathaniel puedo decirte ya que te interesarás por el mecánico y fabricante de autómatas de Spalanzani que se restableció completamente de sus heridas se había obligado a abandonar la universidad porque la historia de Nathaniel había producido una gran sensación y en todas partes se consideró intolerable el hecho de haber presentado en los círculos de T donde había tenido cierto éxito a una muñeca de madera los juristas encontraban el engaño tanto más punible cuanto que se había dirigido contra el público y con tanta astucia que nadie sobre algunos estudiantes muy inteligentes había sospechado nada aunque ahora todos decían haber concebido sospechas al respecto para algunos entre ellos un elegante sido a las tertulias de T resultaba sospechoso el que Olimpia estornudase con más frecuencia que bostezaba lo cual iba contra todas las reglas aquello era debido según el elegante al mecanismo interior que crujía de una manera distinta etc el profesor de poesía y elocuencia tomó poco de rapé y dijo alegremente ¿honorables damas y caballeros? ¿no se dan cuenta de cuál es el kit del asunto? todo ha sido una alegoría una metáfora continuada ¿comprenden? sapienti sat pero muchas personas honorables no se contentaron con aquella explicación la historia del autómata los había impresionado profundamente y se extendió entre ellos una terrible desconfianza hacia las figuras humanas muchos enamorados para convencerse de que su amada no era una muñeca de madera obligaban a esta a bailar y a cantar sin seguir los compases a tricotar o a coser mientras los escuchaban en la lectura a jugar con el perrito etc y sobre todo a no limitarse a escuchar sino que también debía hablar de modo que se apreciase su sensibilidad y su pensamiento en algunos casos los lazos amorosos se estrecharon más en otros esto fue causa de numerosas rupturas así no podemos seguir decían todos ahora el hostés se bostezaba de forma increíble y no se estornudaba nunca para evitar sospechas como ya hemos dicho Spalanzani tuvo que huir para evitar una investigación criminal por haber engañado a la sociedad con un autómata Coppola también desapareció Nazaniel se despertó un día como de un sueño penoso y profundo abrió los ojos y un sentimiento de infinito bienestar y de calor celestial lo invadió se hallaba acostado en su habitación en la casa paterna Clara estaba inclinada sobre él y a su lado su madre y lotario por fin por fin querido Nazaniel te has curado de una grave enfermedad otra vez eres mío así hablaba Clara llena de ternura abrazando Nazaniel que murmuró entre lágrimas Clara mi Clara Segismundo que no había abandonado a su amigo entró a la habitación Nazaniel estrechó la mano hermano no me has abandonado todo rastro de locura había desaparecido y muy pronto los cuidados de su madre de su amada y de los amigos le devolvieron las fuerzas la felicidad volvió a aquella casa pues un viejo tío de quien nadie se acordaba acababa de morir y había dejado a la madre en herencia una extensa propiedad cerca de la ciudad toda la familia se proponía ir allí la madre lotario y Nazaniel y Clara quienes iban a contraer matrimonio Nazaniel estaba más amable que nunca había recobrado la ingenuidad de su niñez y apreciaba el alma pura y frestial de Clara nadie le recordaba el pasado ni en el más mínimo detalle sólo cuando Segismundo fue a despedirse de él le dijo bien sabe Dios hermano que estaba en el mal camino pero un ángel me ha conducido al tiempo al sendero de la luz ese ángel ha sido Clara Segismundo no le permitió seguir hablando temiendo que se hundiera en dolorosos pensamientos llegó el momento en que los cuatro felices iban a dirigirse hacia su casa de campo durante el día hicieron compras en el centro de la ciudad la alta torre del ayuntamiento proyectaba su sombra gigantesca sobre el mercado vamos a subir a la torre para contemplar las montañas dijo Clara dicho y hecho Nathaniel y Clara subieron en la torre la madre volvió a casa con la criada y Lotario que no tiene ganas de subir tantos escalones prefirió esperar abajo enseguida se encontraron los dos enamorados cogidos del brazo en la más alta galería de la torre contemplando la espesura de los bosques detrás de los cuales se elevaba la cordillera azul como una ciudad de gigantes ¿ves aquellos arbustos que parecen venir hacia nosotros? preguntó Clara Nathaniel buscó instintivamente en su bolsillo y sacó los prismáticos de Coppola al llevárselo a los ojos vi la imagen de Clara ante él su pulso empezó a latir con violencia en sus venas pálido como la muerte miró fijamente a Clara sus ojos lanzaban chispas y empezó a rugir como un animal salvaje luego empezó a dar saltos mientras decía riendo sacar cajadas gira muñequita de madera gira y cogiendo a Clara quiso precipitarla desde la galería pero en su desesperación Clara sacó la barandilla Lotari oyó la risa furiosa del loco y los gritos de espanto de Clara un terrible presentimiento se apodera de él y corrió escaleras arriba la puerta de la segunda escalera estaba cerrada los gritos de Clara aumentaban y ciego de rabia y terror Lotari empujó la puerta hasta que cedió la voz de Clara se iba debilitando socorro sálvenme sálvenme su voz moría en el aire ese loco va a matarla exclamó Lotario también la puerta de la galería estaba cerrada la desesperación le dio fuerzas y le hizo saltar de sus gondes dios del cielo Nathaniel sostenía en el aire a Clara que aún se agarraba con una mano a la barandilla Lotario se apoderó de su hermana con la rapidez de un rayo golpeó en el rostro Nathaniel obligándola a soltar la presa luego bajó la escalera con su hermana desmayada a los brazos estaba salvada Nathaniel corría y saltaba alrededor de la galería gritando círculo de fuego gira círculo de fuego la multitud acudió al oír los salvajes gritos y entre ellos destacaba por su altura el abogado Coppelius que acababa de llegar a la ciudad y se encontraba en el mercado cuando alguien propuso subir a la torre para dominar al insensato Coppelius dijo riendo solo hay que esperar ya bajará solo y siguió mirando hacia arriba como los demás Nathaniel se detuvo de pronto miró fijamente hacia abajo y distinguiendo Coppelius gritó con voz excedente ¡ah! hermosos ojos hermosos ojos y se lanzó al vacío cuando Nathaniel quedó tendido y con la cabeza rota sobre las losas de la calle Coppelius desapareció alguien asegura haber visto años después a Clara en una región apartada sentada junto a su dichoso marido ante una linda casa de campo junto a ellos jugaban dos niños encantadores se podía concluir diciendo que Clara encontró por fin la felicidad tranquila y doméstica que correspondía a su dulce y alegre carácter y que nunca habría disfrutado junto al fogoso y exaltado Nathaniel ¡Gracias!